Bueno, arrancamos entonces más. Bueno, como dijeron bien, la clase es de anatomía radiológica, lo cual es un problema, claramente, porque siempre se hace tedioso y un poquito aburrido. Así que, medidas de seguridad, puertas trabadas, no sé si eran las computadoras, ¿esta clase se termina o se termina? Esto es así, no hay vuelta que darle. Como la clase claramente es un poquito larga, los objetivos que me puse son pocos, con la pelota al pie siempre, después veremos si podemos cumplir más que estos. Espero conocer los diferentes métodos para evaluar las estructuras del tórax y su utilidad. Reconocer la adecuada realización de los diferentes métodos, lo cual es muy importante, no en todos los lugares contamos con tomografía computada, y radiografía es un método muy importante, que habitualmente le prestamos importancia. Reconocer la anatomía normal en una radiografía de tórax y una tomografía computada de alta resolución. Claramente yo tengo mis propios objetivos, que no se queden dormidos, lo cual sé que es casi imposible. Espero que sigan acá dentro de 10 minutos conmigo, no solo sus cuerpos, sino también su mente. Y vamos a empezar a ver qué métodos diagnósticos tenemos para evaluar el tórax. La radiografía, o sea, somos todos millennials, ¿no? O sea, no sabemos qué edad tenemos, no importa, pero todos estamos ahí, todos somos jóvenes. Entonces, lo que sería la radiografía simple, es un método en el cual todos somos víctimas, o sea, aquí hemos visto una placa de tórax, la idea es de leerla bien. Es rápidamente que vemos todos la tomografía computada, la cual amo y le debo mi sueldo, pero independientemente de eso, hay que saber leerla, porque muchas veces tenemos tomografías computadas sin sentido. Después nos dice, ah, era normal, me quedé tranquilo. Pero bueno, ¿qué pasa para el paciente de esa? La radioscopía, la cual probablemente ustedes no tengan ni en cuenta como un método para su especialidad, pero podría llegar a ser, o la pueden llegar a utilizar. Nuestra mejor amiga, la tomografía computada. Y la corafila resonancia, que hoy no los vamos a ver, pero que, si bien cuando empezamos a hablar de los métodos de análisis por imágenes, antes no les dábamos mucha bola, actualmente cada vez toman más y más fuerza, así que tenemos que empezar a conocerlo. Un poco que en otras clases hablaban de esos métodos. Como siempre, la radiografía de tórax es el primer método, lo tenemos en todos los centros, es un método muy económico. Siempre pedimos lo que se llama el par radiográfico, que es el frente y el perfil, esto es obligatorio. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, me dice, no, yo pido el frente porque la verdad que el perfil no lo entiendo. Y bueno, sí, la verdad que mucho no hay que entender. No hay que pedirle mucho a un perfil. Es odio que todas las estructuras están en su la paz, casi que no lo vamos a entender. Pero el perfil sirve para algo tan básico como saber, ¿está adentro o afuera del tórax? Después vemos que hacemos un perfil, si podemos utilizar otra estructura o no. Y después vamos a hablar del resto de las proyecciones que tenemos, las cuales en realidad forman parte un poco del romanticismo de la radiología, porque ya claramente se usan cada vez menos. Algunas de estas igual les pueden ser muy útiles. Bueno, ¿cómo tiene que ser una radiografía bien realizada? Una radiografía bien realizada tiene que estar centrada, bien penetrada, bien inspirada, y tiene que tener una correcta exposición de las presas pulmonares. Y esto es muy importante, porque para ver la anatomía esto se tiene que cumplir. Si no se cumple esto, es imposible poder verla. Habitualmente los radiologos, cuando no se cumple con esto, pedimos que repitan la placa. Ahora, ustedes, que muchas veces no tienen un radiologo a mano, si no está esto, están en condiciones de pedir que se repita la placa y con esta cara de repetirme la placa porque esta placa está mal hecha. Bueno, no se ve muy bien, supongo que los que lo están viendo por la computadora, esto lo están viendo mucho mejor que nosotros que estamos acá, pero esto es una radiografía de frente. ¿Cómo sabemos entonces que esa placa está bien penetrada? Está bien penetrada justamente porque evaluamos la columna aérea, y la columna aérea la evaluamos si a través de esa columna aérea vemos hasta la cuarta vértebra dorsal. Uno, dos, tres, cuatro, cuarta, quinta, está bien. Sabemos que esto va a estar bien penetrado. Por otro lado, siempre exigimos que esté completa, y que esté completa implica que los costeas fragmáticos y que las 5 centímetros por encima de la clavícula. La realidad es simplemente ver los ápices pulmonares, con eso decimos que está completa. Aparte, otra cosa que queremos es que esté básicamente bien centrada, y esto lo vemos con las clavículas. Una clavícula está a la misma distancia que la otra clavícula, que estén bien centradas en día que el paciente tenga una adecuada. Eso lo hablamos de esta manera. Y otra cosa muy importante es ver que las escápulas estén fuera. Con esos datos decimos, esta placa está bien sacada, ya si no podemos ver que tiene problema 100% nuestro. Las proyecciones, que vamos a ver, yo sé que este tema parece un poco aburrido, pero realmente es que una placa bien pedida salva a una tomografía, o sea, no la hacemos si está bien pedida. ¿Bien? Como decíamos, 30 per feet obligatorio, siempre no les cuesta nada. Este y P en la orden, rapidito, sale. Las oblicuas, la descentral de vértice o la lordótica, la aspiración en decúbito central con rayo horizontal. Esta es muy romántica, es muy raiológica, nos encanta. Y después también vamos a usar, uy, como les decía, vamos a usar la radioscopía. ¿Bien? Bueno, estos son básicamente el perfil. Perfil derecho, perfil izquierdo. ¿Qué cambia? Nada. O sea, por convención, nosotros raiolos dijimos, hacemos perfil izquierdo, ¿por qué? Porque sí, punto, se acabó acá, perfil izquierdo. Pero los podemos diferenciar, ¿sí? El perfil derecho lo que tiene es que los diafragmas van a estar en paralelo. ¿Sí? Y el perfil izquierdo, el diafragma, se cruza. ¿Sí? Bien, el perfil, ¿por qué es importante? Me decía, bueno, está adentro, fuera del tórax. Una vez me pasó que me traía una placa de tórax de frente y tenía un nódulo en el frente, ¿no? Yo digo, bueno, hagamos el perfil, como siempre, porque soy peru de tórax y quiero las dos cosas. Entonces, pido el perfil. Me traía el perfil y no tenía nada. Y bueno, claramente se equivocaron de paciente, a lo que pasa mucho, muchos pacientes. Le digo, repítanla. Repiten la RX, me la traen, otra vez no tenía nada. Es algo que un radiólogo suena a sorprender. Me paré y fui a ver al paciente. Hice eso, un milagro. Y lo que tenía el paciente, lo revisamos, ¿sí? Y tenía en la espalda como una especie de nublito. Y se había hecho un hematómico incitado. Claro, imposible que yo lo vea, porque en realidad estaba acá, en la superposición de todas las estructuras. Pero bueno, yo claramente sabía que no estaba en el tórax, ¿sí? Después vamos a ver otros ejemplos de cosas que nos pueden pasar y dar confusión y que el perfil nos va a salvar. Las oblicuas. Las oblicuas, la verdad, tanto la oblicua derecha como la oblicua izquierda, la realidad es que quedaron en desuso. O sea, se usaban antes justamente por esto que les digo. Es decir, no estaba la tomografía, veíamos un nódulo en el frente, en el perfil nos quedaba claro, entonces lo oblicuábamos un poquito más al paciente y tratábamos de ver dónde estaba el nódulo, ¿sí? Originalmente es una proyección que se usa para cardio, para valorar el corazón. Pero la verdad es que esta sí está en desuso. Esta que me encanta, la descentral de vértices, la lordótica. Bueno, es claramente para los ápices pulmonares. Fíjense, lo que hace es despejar, o sea, saca la clavícula del ápice pulmonar. A mí me pasó que en el preocupacional, cuando entré a clínicas, me había salido en el ápice pulmonar derecho una imagen que me la escriban como pseudonobular. Acabó todo, no existe. ¿Quién va a tener un pseudonobular a mi edad? Y dije, pero bueno, quizás soy yo. Entonces, voy al hospital desesperado y dije, yo voy a meter al tomógrafo, ¿para qué lo tengo acá tan cerca? Es que este radiogénsico me dijo, no, tomógrafo no, descentral de vértices. Y la descentral de vértices claramente se veía acá, una imagen, que tenía pulmonar pero retraía mucho lo que sería la pleura y claramente era una cicatriz. La verdad que la central de vértices todavía es. Y esta, en depósito dental con rollo horizontal. Esta es increíble. O sea, porque la verdad que nos salva en pacientes que están acostados. Entonces sabemos, bueno, listo, el líquido va para abajo, la física, que va para arriba, que hacemos el paciente que está internado, no se para, y que no va a ver si tiene un derrame pleural o si tiene un neumotórax. Bueno, es justamente esta proyección, ¿sí? Lo que hacemos en el caso que sospechemos un derrame pleural es ponerlo del costado al paciente con el lado que sospechamos que tiene el derrame apoyado en el chasis. Lo que vamos a hacer es que es un derrame pleural. Y eso va a ser el derrame pleural. Lo contrario, bueno, el aire va hacia arriba. Así que lo que vamos a hacer, en el caso de que sospechemos, por ejemplo, donde es un neumotórax, del lado izquierdo, lo que vamos a hacer es apoyarlo en el chasis del lado derecho. Vamos a ver si el aire sube y lo vamos a poder confirmar, ¿sí? Históricamente también se describió para los derrames pleurales, o sea, derrames atípicos. Un derrame que es un derrame pragmático libre, pero entonces no sabemos si es que tiene una sensibilidad pragmática, o si es que tiene una espinomegalia, una patomegalia. Entonces, habitualmente, esta se usaba para esos tipos de derrames atípicos de un paciente cerebral, pero al modo de un paciente, es un diálogo y que lo podíamos confirmar. Espiración, inspiración. Uno diría, listo, fácil. Nosotros sabemos, esto lo sabemos de la tomografía computada. Usamos la expiración cuando queremos evaluar las enfermedades oscíficas, en este caso también, pero tiene una utilidad más esta RX. Cuando hay pequeños neumotórax, al disminuir lo que sería el continente del tórax, realza los pequeños neumotórax. Esa es otra utilidad que tiene. Pasó. Seguimos nomás. Bien. La radioscopía. Bueno, la radioscopía tiene muchas utilidades. Actualmente hay un test que se llama el test de SNIP, que es un test, no sé si lo conocen, que es un test que es para evaluar la motilidad diafragmática. Lo que hacemos, por ejemplo, es que el paciente saque todo el aire y hacemos que respire escalonadamente. Hacemos... Vamos viendo cómo los diafragmas se van moviendo distintos, y entonces vemos si la motilidad diafragmática está o no está. También sirve para los que les decía, es decir, yo no tengo tomografía computada, y veo un nódulo, y no tengo claro dónde está. Lo veo en la placa. Al paciente le dan turno para, no sé, dentro de tres semanas. Se va a quedar la angustia tres semanas a ver dónde está. Nosotros ya no vamos a poder asegurar si eso es bueno o malo, por la radiografía, tampoco con la radioscopía, pero como es un método en vivo esto, acuérdense que la radioscopía, en realidad yo meto al paciente, es como lo voy moviendo y lo voy viendo en vivo, como ver una radiografía en video. Lo metemos, lo vamos moviendo hasta despejar el área que pensamos que está el nódulo. Con lo cual la verdad es que es útil. Nosotros en el hospital, la verdad es que es útil, cuando el paciente está angustiado, hay que dar una respuesta, o arrimar el bochín, la verdad es que no deja de usarse. Otra cosa que es muy útil, la radioscopía, es para evaluar el esófago. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un estrés que nos ha echado, algo que nos puede pasar, decimos que puede ser una hernia, un megazófago, en ese caso, con un traguito de valio, en la radioscopía, lo podríamos ver tranquilamente. La verdad es que tiene mil utilidades, por ejemplo, no sé, si vemos los hilos aumentados de tamaño, uno dice, bueno, hilo aumentado de tamaño en grandes rasgos, y paciente joven pienso, no sé, en adenopatías, paciente grande quizás pienso en hipertensión pulmonar, bueno, podemos descartar la causa vascular, si nosotros lo pasamos, si vemos en la radioscopía, si lo está latiendo, bueno, claro, va a ser algo vascular, sí. Después, obviamente, esto hay que confirmarlo con la tomografía computada o con otros métodos, pero no dejan de ser útiles. Llegamos a ella, la tomografía computada, ¿sí? Pero no decepcionarlos, vamos a hablar de tomografía computada, pero la verdad es que, al fin y al cabo, la mayor cantidad de mensajes que me llegan de los monólogos son de placas, así que considero que todos tenemos que aprender un poquito más de placa, ¿no? Bueno, la tomografía computada es un método mucho más caro, tiene una gran representación anatómica, por excelencia es anatómica, es más anatómica que la resonancia, es muy anatómica la tomografía, así que, ¿qué podemos ver en la tomografía? Todo, o sea, todo. Obviamente, hacemos una valoración simultánea, el parenquima pulmonar, el mediastino, los tejidos, las estructuras óseas, esto es clave, porque, claro, solamente la RX me da un plano bidimensional, pero la tomografía computada es multiplanar, con lo cual ya le gana los principios básicos. Y vamos a encontrar el endovenoso, y para lo que sea la patología tográsica, puntualmente, no es que nos ayude un montón, pero, para ver el corazón, para ver los vasos, obviamente nos va a colaborar bastante. Algo que les puse acá, la verdad no vamos a hablar de técnicas, básicamente, o de física, pero vamos a hablar de diferentes ventanas que le da tomografía computada, porque son importantes para la anatomía. La ventana, lo que quiere decir es, nosotros, la diólogos, por lo tanto, en lo que sería la pulpa, la ventana de una tomografía, lo que quiere decir, es cuántos tonos de grises le doy a esas estructuras. Yo, por ejemplo, en el palénchima pulmonar, no necesito distinguir muchas cosas, quiero ver aire, quiero ver intersticio, no tengo que dar tantas tonalidades, es una ventana angosta. En cambio, la ventana de mediastino, que es como la ventana del abdomen, es una ventana con muchos grises, porque tengo que diferenciar muchas cosas, tengo que diferenciar, tengo que diferenciar grasa, partes blandas, la sangre, esto es otra ventana, la que vamos a usar antes para evaluar el mediastino, es la ventana de mediastino. Y la ventana ósea, que es esta ventana que está acá, justamente lo que hace es realizar las ventanas. Hay que hacer una cola acá, la cola hay que hacer una ventana mucho más corta. Es importante que ustedes pidan, para evaluar la anatomía correcta, principalmente el palénchima pulmonar, que pidan de alta resolución, o sea, de cortesino. Tiene que ser siempre de cortesino, en lo posible. Sabemos que no todos los lugares tienen la suerte de esto, pero bueno. Y lo otro que importa siempre, es una adecuada inspiración, que es una inspiración máxima, lo cual es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en las clínicas, que tenemos pacientes Capita Pami, nuestros pacientes son muy viejitos, la mayoría están internados, nos cuesta mucho que mantengan esa apnea tanto tiempo. Pero para evaluar la anatomía del intersticio, es muy importante que no respiren. Entonces lo que hacemos es empezar por las bases pulmonares. Las bases hacia los ápices. Porque, listo, arriba lo que tenga va a ser grande, y lo vamos a ver, y vamos a poder estimar qué es lo que tiene. Pero abajo, para evaluar las bases pulmonares, como las enfermedades entre ustedes, actualmente tienen las bases, tenemos que tener siempre intactas. La cualquiera inspiración es clave. La cualquiera es la que se pone a Arian Gasser, que a mí parece extremadamente útil. Fíjense, lo que esto muestra son diferentes aspectores de corte, de 10 milímetros y de 1 milímetro. Si ustedes ven este, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, sí, tiene una especie de patrón reticular, y parece que tiene también un vídeo medinado. Cuando volvemos acá, acá decimos, no, esto sí, tiene bronquialectase, tiene bronquialectase, tiene bronquialectase. Fíjense cómo el profesor de gente está en mi aldeño. Entonces, pasamos un vídeo medinado, y en el que sí, en el caso de que tiene bronquialectase, la tina bronquialesa. ¿Sí? Para ver la anatomía, hay que saber de encías radiológicas. ¿Sí? Y las encías radiológicas, nosotros nos molesta mucho que la gente diga, radio opaco, radio lúcido. Como que usted le diga, ustedes hacen enfermedades obstructivas, y restrictivas, punto. No, no. Acá hay más cosas. Esas cosas que hay más son, el tipo de densidades. Nos gusta hablar de la densidad del aire, la densidad de grasa, la densidad de agua, calcio y metal. ¿Sí? Por eso que la densidad de grasa es un poco más compleja, diferenciada entre los tejidos blandos, y el agua, y la Rx, pero sí vamos a poder hacer una cosa, como les decía, lo que hay que hacer con esto, simplemente, es comparar. Nos vemos, nos encanta comparar. Comparamos un pulmón con el otro, bueno, entonces comparamos, también decimos, esta densidad que tiene acá, esto seguro es grasa, es más densidad que esta, que es las partes blandas. Fíjense, la ósea, como es aún más densa, ¿sí? Y cómo se parece, la densidad de la sangre, la densidad de los líquidos, a los tejidos blandos, ¿sí? ¿Qué estructuras vamos a evaluar, en general, tanto en la tomografía computada, como en las Rx? Es lo mismo, claramente, de diferente manera, pero vamos a poner el mediastino, la anatomía pulmonar, las estructuras óseas, el nidio, la pleura, y el diafragma. Y empezamos a hablar un poco, entonces ahora sí, de anatomía. Conceptos básicos, como decir, bueno, vamos a tirar tres tips, para ver dónde nos estamos encontrando, ¿sí? Esto en la Rx de tórax, entonces, la carina está siempre a nivel de D5, D5 es una altura que me parece que es importante, todo pasa en D5, no me pregunten por qué, pero no sé, la cisura empieza en D5, la carina es en D5, si tienen que dar una respuesta, siempre digan D5, que no la van a pistear nunca, ¿sí? Después tenemos, el hilo pulmonar izquierdo, es más alto que el derecho, y esto es obligatorio, o sea, en el 97% de los casos es así, 3% de los casos son iguales, cuando decimos, ah no, el hilo pulmonar derecho es más alto, probablemente sea patológico, tengamos cuidado, no sé, hagamos algo. Yo se lo mandaré a ustedes, ustedes sabrán qué hacer con eso. Y después, el diafragma derecho, es más alto que el izquierdo. Yo al principio siempre decía, bueno, para mí todo lo paciente, tenía un ascenso diafragmático, no existía paciente sin. La verdad es que por dos espacios intercostales, más arriba, es normal, ¿sí? Si no, la verdad es que todos tendríamos una pralicidad pragmática derecha, tendríamos un problema. Bien, vamos a hablar entonces un poco de las estructuras que vemos en el frente, ¿sí? Vemos el callado de la aorta, ¿sí? El tronco de la tría pulmonar y el hilo izquierdo, que después vamos a hablar bien porque tiene esta característica, ¿sí? La orejuela de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, vamos a ver los senos costeafragmáticos, los senos cardiofrénicos, la aurícula derecha, el hilo derecho, que es más bajo, y fíjense que desde ya tiene otra forma distinta al hilo izquierdo, el hilo izquierdo es convexo, el hilo izquierdo es cóncavo, ¿sí? Tenemos la avena ácido, que no siempre se ve, y en esta altura también vamos a tener la avena cava superior. ¿Bien? Perfecto, fíjense, esta placa está perfectamente sacada, están afuera de las escápulas, están equidistantes, la columna aérea se ve, esta placa lleva a loable. Esto van a decir, dejá de mentir porque yo esto no lo veo, todo esto que está marcado. No, la verdad que yo tampoco lo veo, esto porque está marcado, pero si no, es verdad que el perfil de diferenciar todo esto es bastante complejo, ¿sí? Lo que vamos a ver, bueno, obviamente el diafragma, vamos a ver el corazón, y vamos a ver, básicamente lo que nosotros seguramente vamos a ver es, la taquia, la escápula, que la vamos a ver con toda una mezcla de estructuras que se están, que se están superponiendo, pero como que les decía, la verdad es que no me parece que nos tengamos que volver locos con el perfil, lo que pasa es que el perfil tiene ciertas utilidades, dentro o fuera del tórax, si queremos jugar a ver en qué segmento está, jugamos un poco con eso, y ahí se terminó, ¿sí? Pero la verdad es que tiene mucha utilidad. Cuando uno habla de anatomía normal en la placa, hay como muchos problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un montón de cosas que nos dan líneas, opacidades, que nos dan cosas que no son nada, y hay que saberlas. Por ejemplo, líneas, los pliegues cutáneos, la ropa, los bordes, el borde del músculo gastronocleado mastoide, los bordes óseos, la trama vascular, las císuras pulmonares, nos pueden dar líneas, ¿sí? Opacidades, las mamas, las escápulas superpuestas, el músculo pectoral, las bolsas adiposas, principalmente, obviamente, los ángulos cardiofrénicos. Falsas cavidades, yo en esta caigo, pero de una manera, pero es como repetida, no paro de caer con esta. ¿Por qué? Porque el entrecruzamiento vascular, muchas veces, puede dar como falsas cavidades, y la verdad es que uno a veces no puede seguir bien el vaso, pero uno tiene que hacer el esfuerzo, porque realmente aparecen cavidades a veces. Los entrecruzamientos costales, los falsos nódulos pulmonares, el pezón, los nebos cutáneos, ya fui víctima de este, obviamente, vasos pulmonares, listo de frente, las clasificaciones de los carteados costales, y los electrodos o botones, o sea, el paciente internado que está lleno de cosas, hay que ver bien eso. Acá les puse solo algunos ejemplos tontos, para que veamos un poco, por ejemplo, listo, placa nódulo sobre la costilla. Primero, me asusto, este claramente se asusto, porque el mando a hacer una tomografía computada, y cuando le hacemos una tomografía computada, lo que vemos es que corresponde a un callo óseo, se fracturó, hizo el callo, y en la placa aparece un nódulo. Después tenemos los músculos, fíjense, en este caso, que el paciente es flaco, no es tanto problema, porque acá está el músculo de transnopledo mastoido, que lo vemos también en el cuello, pero muchas veces, cuando el paciente es obvio, es muy difícil de poder diferenciar el cuello, o sea, de ver las estructuras del cuello, y a veces, lo que parece, o sea, acá no se ve muy bien, pero bueno, la computadora sí, los que están viendo por la computadora lo van a ver, que en este caso, a veces parece como que ha quedado como un pequeño, vemos una línea acá, y decimos, ¿esto no tendrá un neumotóraxapical ahí localizado, chiquitito? Y no, me hay que ver que no sea el estronocleido mastoido. Después tenemos los cartilagos costales, ¿sí? En este caso uno dice, bueno, sí, calcificación, 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 la verdad que en este caso es muy evidente, acuérdense que las calcificaciones en los hombres son superiores e inferiores, y las mujeres son redondeadas, y las mujeres sí es un problema, porque las redondeadas pueden parecer un nódulito, ¿sí? Pero bueno, habitualmente tienen, como acá, más de una, el problema son esos terores que son un poco patológicos, con secuela tuberculosa, que tiene, que tienen grosamientos pleurales, y no es una decalcificación, no sabes muy bien a dónde corresponden, acá es muy claro, pero no siempre es así. Otra cosa que nos puede pasar, en este caso es muy evidente, porque tiene las dos prótesis mamarias, y porque tiene las dos mamas, pero a veces parece que están más tectomizadas, vemos solo una sombra, y empezamos a mandar dudas de que muy bien qué es lo que pasó, si no tenemos los datos, y cuando vemos solo una prótesis mamaria, podemos pensar que eso es una masa, pues otra cosa, ¿sí? Así que, en realidad, el ver al paciente, el introductorio del paciente, para nosotros es importante. Bueno, acá, los que están acá, estoy seguro que no ven nada, pero cuando nosotros vemos el frente de este paciente, ¿sí? Yo después les paso la clase para que la puedan ver bien, van a ver que tiene como pequeñas imágenes nodulares, que en realidad están como por todos lados, y cuando nosotros hacemos el perfil, quizás, con mucha fuerza lo pueden ver, todo eso corresponde a las partes blandas, que de hecho se extienden hasta el abdomen. Entonces, bueno, nada, la importancia del perfil. Acá es cuando dicen, bueno, paremos el mundo, yo me bajo segmentación pulmonar, yo no sé qué hacer, no sé hacer el esfuerzo, no hacer el esfuerzo. Esta es mi cara cuando me dicen que toca segmentación broncopulmonar, y la primera excepción es que yo no voy a dar segmentación broncopulmonar entera, porque claramente hay que estudiarla, o sea, no tengo otro secreto más que estudiar la segmentación broncopulmonar. Su decepción cuando esto dice, es como que estas dos caras son las mías cuando hablamos de segmentación, como que es un círculo vicioso entre no me quiero morir, ¿cómo vamos para explicar esto? Como que todo el tiempo ando entre estas dos cosas. Entonces, básicamente, vamos a empezar por lo muy básico. Para mí no hay preguntas tontas, todo lo más básico se empieza. Entonces tenemos, para empezar, tenemos que el pulmono está habido en lóbulos, perfecto, separado por cisuras, los lóbulos a su vez se vienen en segmentos, los segmentos están dados por la arteria y por el bronquio que los va siguiendo y le va dando el nombre, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Vamos a empezar a hablar de la pleura, y vamos a ver por qué vamos a hablar de la pleura. Porque las cisuras son muy importantes en la segmentación broncopulmonar, porque es lo único que nos va a dar más o menos una orientación de qué segmento estamos viendo sin tener que seguir todos los bronquios. Hay algunos que nos queda otra que seguir el bronquio, o tener mucha imaginación y romanticismo y pensar que está ahí. ¿Bien? Entonces, la pleura se pega a nivel de los cilios en dos hojas, la paleta y la visceral, la hoja visceral emite prolongaciones hacia el pulmón, que son las cisuras, y las cisuras que tenemos son las cisuras del lado derecho, mayor y menor, y en la izquierda solo una cisura, que es la mayor. Acuérdense que la língula, lastimosamente, no la separa ninguna cisura. Acá le puse más o menos las cisuras, cuáles son, le marqué algunas cisuras accesorias que la verdad, en este caso, no nos importan. Quizás la que más vemos es el lóbulo del ácido, o la cisura del ácido, como variante atómico, es un variante muy frecuente, pero esto no es menor. Hablando de cisuras, en la proyección de frente solo vamos a ver la cisura menor. En el lado derecho. En el lado izquierdo no vamos a ver ninguna cisura. Habitualmente, salvo que sea una cisura accesoria. En el perfil, claramente no ven la cisura. Se tienen que imaginar la cisura. Entonces, acá sí vamos a poder, en realidad, estamos en presencia de todas las cisuras. La cisura, menos que la cisura mayor. Esto, estoy muy bien. Yo creo que más amor por el problema de los perros. No sé si tienen un favorito, pero mi favorito es el derecho. Me lo van a dar por ejemplo. El lóbulo superior tiene el... O sea, el lóbulo superior tiene un segmento apical, posterior y anterior, que ustedes saben casi mejor que yo, el lóbulo medio, lateral y medial, el lóbulo inferior, apical, medial, anterior, lateral y posterior. En el bón izquierdo ya para calificar la oiga, se podría hacer igual que el derecho porque hace esto y es distinto, no lo entiendo. Si bien, apical, posterior y anterior, la língula que no tiene cisura, la cisura, superior y inferior y el lóbulo inferior en apical, anterior, medial, lateral y posterior. Vamos a ver algo sobre el intento de la segmentación. ¿Sí? Para empezar, para empezar, puse como el secreto. ¿Cuál es? Esta página que está acá se llama Radiopedia, en realidad tiene un montón de imágenes radiológicas, tiene un montón de imágenes de la segmentación que están buenísimas. De hecho, las imágenes que yo les muestro son de esa página, la cual las recomiendo siempre y siempre. claramente, esta división, estamos hablando de un método que nos muestra solo un pleno, ¿sí? Acá se superponen todos los lóbulos y todos los segmentos, pero esta imagen lo que representa son justamente las cisuras, simplemente cómo se viene mediante las cisuras. Como decíamos, en el frente solo tenemos la cisura menor, ¿sí? por debajo va a estar el lóbulo medio y en el seno costeafragmático vamos a tener el posterior, ¿sí? Después tenemos el lado izquierdo, no hay cisuras, así que todo lo que estamos viendo, en teoría, en un frente, es el lóbulo superior. Con respecto a las cisuras de sacado, acuérdense que acá se superponen imágenes, y en el seno, el posterior. El perfil, el perfil derecho, acá ya sí vamos a ver obviamente todos los lóbulos, tenemos el lóbulo superior, ¿sí? Tenemos el lóbulo medio y el lóbulo posterior, eso es lo que veníamos hablando recién. Y en el caso del izquierdo, vamos a tener, también dependiendo de las cisuras, obviamente, tenemos parte de la limbra que va a estar acá, tenemos el lóbulo superior y tenemos el lóbulo posterior. ¿Qué hacemos con esto, ¿no? Como decimos, ahora sí, muchos colores, ¿y yo qué hago? Bueno, yo la verdad que lo único que hago con esto es simplemente jugar un poco, ¿no? Y por esto es importante las cisuras, principalmente porque lo que tenemos acá es la cisura menor. Y por arriba de la cisura menor lo que tenemos es el segmento anterior del lóbulo superior. Con lo cual, si tenemos una estructura que se encuentra en contacto con la cisura, o sea, que está acá en contacto con la cisura, pero no la sobrepasa, ustedes van a decir, no, esto es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Y sí, es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. No sobrepasa la cisura, queda ahí, ¿sí? Bien, perfecto. Ya con el apical, el apical ya nos empieza a complicar la vida y el posterior también, ¿sí? Porque el apical se superpone demasiado con el posterior, entonces va a ser un poco más complicado de poder diferenciar en dónde está. Acá le puse algunos cortes anatómicos de la tomografía computada, fíjense, este es el segmento apical, este es el posterior. Fíjense cómo el apical y el posterior ya se empiezan a superponer, lo cual lo hace bastante más complicado empezar a abrir la radiografía donde se encuentra, ¿sí? Acá tenemos el segmento anterior, ¿sí? El apical que se sigue mezclando, ahora se mezcla ya directamente todo, fíjense, se mezcla el anterior, el apical, el posterior, y encima se está metiendo el superior, que es este, ¿sí? El superior del inferior, por lo cual las cosas se empiezan a complicar. Acá la superposición otra vez de los tres, pero acá ya se empieza a ver, ¿sí? Que se empieza a meter el lóbulo medio, yo no sé si le puse un corte más de esto, a ver, y fíjense, en este caso ya empieza a aparecer la cisura, si yo voy un corte más, este es el segmento lateral del lóbulo medio, si yo hago un corte más van a ver que el segmento lateral del lóbulo medio tiene un amplio contacto con la cisura y con el segmento anterior, ¿sí? Es por eso que lo vemos así. Entonces, ¿cuál sería la premisa? Algo que tenemos, por encima de la cisura menor y no sobrepasa a esa cisura, o sea que no va para abajo, queda ahí, va a estar en el segmento anterior. Acá pasa lo mismo. Después tenemos el lóbulo medio, ¿sí? Que se divide en lateral y en medial, dijimos. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo pero al revés en este caso. El lateral, ¿sí? Toma contacto con la cisura menor pero por abajo. Entonces, claro, si no sobrepasa, listo, está en el lateral, me quedo tranquilo, sos un campeón, y después tenemos el medial que toma contacto con el mediastino. Así que estos dos más o menos los vamos a poder diferenciar, ¿sí? El lateral y el medial. Esto es parte de las imágenes que ya veníamos viendo, ¿sí? Este es el segmento. Entonces, como decía, segmento lateral, entonces toma contacto con la cisura menor. Entonces, si está por debajo de la cisura menor, no sobrepasa la cisura menor, va a estar en el segmento lateral del lóbulo medio. Si toma contacto con el mediastino, ¿sí? Va a estar en el segmento medial del lóbulo medio. Y viene, como ya empezamos con los problemas, porque el inferior tiene demasiados segmentos. Pero vamos a tratar de por lo menos lograr rescatar algunos de estos segmentos. ¿sí? Por ejemplo, otra vez, como siempre tomando como referencia aquí, las cisuras, ¿sí? Cisura menor, cisura menor. Entonces, fíjense, el segmento apical del lóbulo inferior tiene la característica de tomar contacto con la cisura, pero pasarla. ¿sí? Entonces, estructuras que sobrepasan la cisura menor, ¿dónde van a estar? Van a estar en el segmento apical del lóbulo inferior. ¿sí? Otro que podemos sacar fácilmente es el segmento anterior, porque el segmento anterior del lóbulo inferior lo vamos a ver que ocupa el seno costo de afragmático, ¿sí? Y otro que podemos, quizás, estimar, ¿sí? Es el medial y el posteo van a decir, pero Fede, no, esto es mentira, porque el segmento medial del lóbulo medio está en el mismo lugar. Sí, pero a veces a Dios los radiólogos en nuestro romanticismo eterno hicimos el signo de la silueta. El signo de la silueta nos dice que estructuras de igual densidad están en contacto, ¿sí? Entonces, si algo está en el segmento medial del lóbulo medio va a ser signo de la silueta, o sea, va a estar unido al mediastino no pudiendo diferenciarlo. Distinto si está en el segmento medial o en el segmento posterior, ¿sí? Después podemos utilizar obviamente la proyección de perfil para ver el resto de los segmentos, ¿sí? La tomografía computada con respecto al posterior, mucho truco, la verdad es que no, hay simplemente seguir los bronquios, ¿sí? Y encontrar en qué segmento nos encontramos. El izquierdo, la verdad es que no tengo nada que decir de este... No, 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 lo quiero, pero no lo quiero tanto. ¿Por qué? Porque no tiene cisura y no tiene cisura me complica la vida a mí. Simplemente estamos en lo mismo, ¿sí? Algo que está muy apical vamos a suponer que está en el segmento ápico posterior, ¿sí? Y si no, si está un poco más inferior va a estar en el anterior. Pero esto claramente, acá les puse la tomografía computada, fíjense, este es el segmento ápico posterior, ¿sí? Acá tenemos el segmento anterior, el ápico posterior y el apical, fíjense cómo acá ya los tres empiezan a unirse, con lo cual en la radiografía tiramos la toalla, casi le diría, ¿sí? Y tenemos la língula, que en este caso está representada muy arriba, la língula va a estar más abajo, pero la língula no tiene cisura, con lo cual mucho para decir no tenemos en la RX tampoco una tomografía computada, salvo que sigamos a los bronquios y podamos ver dónde está, ¿sí? Pero bueno, en el perfil sí lo vamos a poder ver, ¿sí? Si está casi tomando, o sea, ya está básicamente muy anterior y abajo, va a formar parte de la língula, va a tomar contacto con la cisura del inferior y si está más arriba va a ser el superior, ¿sí? Básicamente, el corte de tomografía computada, sin mucho más que agregar, ¿sí? Acá tenemos el segmento lingular superior, ¿sí? Empieza a desembrarse lo que sería el inferior, ahí le puse básicamente los cortes, fíjense cómo llega bien abajo y adelante, ¿sí? Ese sí lo podríamos diferenciar, como decía, en el perfil bien, llega abajo y adelante. El inferior sacando lo que sería, la verdad que es bastante complicado de poder ver qué segmento del lóbulo inferior izquierdo es, claramente, como siempre, en este caso, el segmento lateral toma contacto, como siempre, el segmento lateral toma contacto con el seno posteo afragmático y lo vamos a poder diferenciar, el resto va a ser mucho más complicado y dependemos mucho más de la tomografía computada que como verán, no es muy fácil, si es como un mapa de muchos colores, pero que siguiendo los bronquios lo vamos a poder hacer. Esto, yo no tengo, la verdad es que no tengo mucho secreto para darles la ley de las mil horas, es sentarse y seguirlo, sentarse y seguirlo, sentarse y seguirlo. Las cisuras son siempre una buena herramienta, por lo menos para seguir el paso si queremos ver rápido dónde está y no ponemos a seguir todo, pero la verdad que simplemente en este caso es estudiarlo. Yo le doy el único secreto que tengo, si alguno conoce a otro, lo acepto y de hecho, muy bienvenido va a ser. El mediastino, así como los cirujanos tienen, obviamente, su clasificación, los radios los tenemos miles, no me voy a meter en ese tema, pero usamos esta que es de Felson. La clasificación de Felson divide, obviamente, al mediastino en tres, el mediastino anterior, medio y posterior, y también tenemos el mediastino superior, la línea que pasamos para dividir es una línea que pasa por delante de la tráquea y por detrás de la silueta cardíaca. Todo lo que está por delante es mediastino anterior. Después tenemos otra línea, vamos a pasar a otra línea, que pasa por el tercio medio de los cuerpos vertebrales, todo lo que está entre esas dos líneas es el mediastino medio, y lo que está por detrás es el mediastino posterior. Fíjense que en esta clasificación el corazón queda en mediastino anterior, sino que queda en mediastino medio. Y después tenemos el mediastino superior, que es una línea que pasa justamente por lo que sería el borde superior de T4 y por la articulación del manubrio external. Lo que está por arriba de eso le decimos mediastino superior. Bien, estructuras vasculares. No es 100% lo suyo, pero toca su área un poquito. La verdad que esto es una representación de separada de las cámaras cardíacas. Fíjense que hay características. Para empezar, todas las cámaras cardíacas toman contacto con el diafragma, excepto una que es la aurícula izquierda. Pasa algo que es lo que yo les decía antes, que podemos evaluar un poco lo que serían los hilos pulmonares en esto. ¿Por qué? ¿Por qué hilo pulmonar izquierdo es más alto? Porque lo que pasa es que la arteria pulmonar lo que hace es cabalgar al bronquio. Y eso hace que sea convexo y que sea más alto. Y que por sí que es más alto porque es más alto el bronquio. Y en este caso, siempre, el hilo pulmonar derecho, lo que hace la arteria es acompañar al bronquio. Eso es lo que hace que sea cóncavo y que sea más bajo. Y esto es básico. si esto no se cumple, probablemente esto sea patológico. ¿Por qué es útil ver esto también? En realidad, nosotros podemos estimar si el paciente tiene o no tiene patología cardíaca. Cuando el corazón rota, ¿el corazón puede rotar en sentido horario o en sentido antihorario? Si el corazón rota en sentido antihorario, o sea que la punta del corazón, que es esta, que está en el ventículo izquierdo, se sube, o sea, queda hacia arriba, decidimos que eso es una patología derecha que abarca al corazón derecho. Y cuando es al revés, cuando la punta del corazón en realidad se esconde, esa patología corresponde a las cámaras izquierdas. Simplemente, actualmente ya eso no se usa más, pero quizás es útil el dato. Acá me emocioné, le puse todos los cortes de mediastino que se les fue a ocurrir, le marqué todos los vasos, absolutamente todos. La verdad es que después pensando bien, vamos a ver algunas cosas. Obviamente, la tomografía tórax tiene una particularidad que también podemos evaluar de otras estructuras no correspondientes al tórax, como puede ser, por ejemplo, la glándula tiroides, la glándula tiroides de por sí, la tomografía computada tiene mayor densidad porque tiene diodo, pero en realidad, cuando la tenemos que que contiene menor densidad, cuando es heterogénea, cuando está agrandada, la podemos ver y lo que hay que hacer es una ecografía para seguir evaluando al paciente. Voy a saltear un par de cortes porque la verdad que lo que más me importa de esto son básicamente los espacios que nos encontramos, que me parece que es lo que más le importa a ustedes. Fíjense que casi podemos evaluar, o sea, en una tomografía de tórax, los vasos del cuello, lo cual también es muy importante. Bueno, acá les marqué básicamente todas las estructuras, hay una que, imagino que ustedes ya saben, este es el callado de la aorta, acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico, tenemos el tronco arterial brachiocefálico, acuérdense que del lado derecho tenemos una arteria brachiocefálica que del lado izquierdo no está, ahí vamos a tener dos vasos porque la subclavia se nace en separada, la subclavia de la carotia. Bien, acá tenemos el callado de la aorta y acá empezamos a ver espacios, espacios que para ustedes son importantes porque muchas veces ahí hay ganglios que nos ayudan a ver el TNM adecuado como es. Empezamos a ver el espacio prevascular, fíjense, acá tenemos obviamente la tráquea, vamos a empezar a ver también la vena cava y lo que está por detrás de la vena cava y por delante de la tráquea tiene un nombre que es el espacio retrocabo pretraqueal. Acá seguimos viendo el espacio retrocabo pretraqueal, estamos viendo el espacio prevascular y empezamos a ver otra cosa, lo que está entre el callado de la aorta y la pulmonar que es la ventana a orto-pulmonar en lugar de también asintan ganglios que para ustedes son importantes. Estamos viendo ya lo que sea la aorta ascendente en este caso, ya empezamos como se ve parte del callado y se ve más que nada la aorta descendente. Fíjense, acá sí se ve muy bien la ventana a orto-pulmonar, ya fíjense que está desapareciendo lo que sería el callado, ya vemos solamente la aorta ascendente y la aorta descendente y más, en un corte más abajo ya empezamos a ver la pulmonar, eso es claramente la ventana a orto-pulmonar. Algo que es importante son estas cosas, estos pliegues que muchas veces tenemos. Esos son los resistos pericárdicos, está lleno de resistos pericárdicos, este es muy frecuente de ver y muchas veces, este que está acá, se refiere a esta flechita que está acá, muchas veces eso da confusión con adenopatías y eso, pero la verdad es que son mucho más hipodensos, son mucho más homogéneos y claramente están siempre en el mismo lugar con lo cual cuando lo vean se equivoquen una, dos, tres veces y van a decir ah, pero tú esto tiene una adenopatía ahí, no, eso es un receso, es un receso, por favor. Lo digo porque no me pasó nunca, no se piensen en otra persona. Bien, bueno, y seguimos viendo básicamente los mismos cortes y la verdad es que estos espacios ya los estuvimos viendo, bien, la aorta ascendente, fíjense, la pulmonar, acuérdense siempre que lo que es importante para evaluar los tamaños, si hay tamaños de arteria pulmonar y aorta, lo que importa es la relación entre una y otra, si el corazón es grande, la aorta va a ser grande, la pulmonar va a ser grande, el corazón tiene una anatomía grande, ¿sí? Pero lo que hacemos es hacer una relación entre las dos, ¿sí? Y esas formas vamos a ver si es grande o no para evaluación de hipertensión. No me quiero meter en clases que no son mías, pero bueno, soy así, me gusta como marcar todo. No, bueno, después vamos a empezar a evaluar, a ver las cámaras cardíacas, la verdad es que las cámaras cardíacas mucho en la tomografía computada normal, como lo que hacemos nosotros, con 16 detectores o de un poquito más quizás, no es para evaluar el corazón, pero bueno, muchas veces podemos ver si quizás el ventrículo está aumentado, si no, pero la verdad es que no es el método para evaluarlo. Algo que es muy importante, a ver si lo puse, son acá, cuando empezamos a ver los volúmenes parciales, ¿sí? Acuérdense que cuando empezamos a acercarnos al diafragma, ¿sí? Ese corte, vamos a ver parte del hígado, vamos a ver si a la vena acá inferior, estos son cortes que ustedes habitualmente los ven, después, como no son de ustedes, no sé si harán algo o no, pero podemos evaluar el hígado, podemos evaluar también, o sea, el estómago, y algo que no puse, pero que siempre está, son las suprarrenales, ¿sí? Que siempre las ven, que es un lugar donde se asientan las metástasis del pulmón, ¿sí? Entonces, hay que evaluarlas también. Regiones ganglionares, ¿no? Esto, creo que para ustedes esto sí es más importante, aparte porque habitualmente, bueno, es un mea culpa, ¿no? Los radiólogos no nos hacemos muy cargo las regiones ganglionares. ¡Eh! Tiene ganglio, se da ventana ortopulmonar, listo, chau, suerte. Pero, bueno, entre todos vamos a tratar de ver un poquito las regiones. La región 1 son los que se encuentran en la región cervical inferior, ¿sí? Como vemos acá. La región 2 son los que son para aórticos, para aórticos, disculpen, para traqueales superiores, ¿sí? Acá, 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 sí, los pus están todos puestos en cortes coronales y en cortes axiales. Después tenemos la región 3, que es 3P y 3A, ¿sí? La región 3P son los retrotraqueales, ¿sí? La región 3A son los prevasculares, fíjense que estamos nombrando espacios que ya nombramos, ¿sí? Simplemente ahora están poniendo un número y una letra en algunos, ¿sí? Después tenemos la región 4, que son los para traqueales inferiores, ¿bien? fíjense, la región 4, ¿en dónde está? Retrocado o peritraqueal, tal cual. Perfecto. Después tenemos a la región 5, que acá también podemos, en este caso quizás no se nota tanto, pero acá sí podemos ver, también se encuentra en un espacio que lo hablamos, está entre la orto y la pulmonar, eso como era la ventana a orto pulmonar, ¿sí? La región 5 entonces está en la ventana a orto pulmonar. La región 6, que lo que hace es abarcar la aorta ascendente y el callado de la aorta. Bien, la región 7, que son los subcarinales, ¿sí? La región 8, que son los paraesofágicos. La región 9, ¿sí? Yo no sé si se ven, igual después si quieren el espacio de esta foto, porque imagino que ustedes son útiles. La región 9, que son los deligamentos, pulmonar, ¿sí? Tenemos a la región 10, que son los parailiares. La región 11, que son los interlobares, ¿sí? Que en el caso del derecho se dividen en dos más, en S y en I, si son superiores o son inferiores. Después tenemos los lobares, ¿sí? O sea, esto ya vamos siguiendo los bronquios, básicamente. Los lobares, que son la región 12, los segmentarios, que son la 13, y la 14, que no puse, que son los que están muy alejados, que ya son los subsegmentarios. ¿Bien? Vamos a ver lectura de la RX. Esto es algo que me encanta, sean libres, pero prolijos. La verdad es que acá no hay una fórmula, todo es distinto, la ley de la ABCDEF, como quieran, libres, libertad, respiren, pero hagan siempre lo mismo, simplemente eso. Yo les voy a decir mi método cuál es para no olvidarme nada. Como que yo tengo mucha ansiedad habitualmente por ir al parénchima pulmonar, como que si no lo digo, no voy a decir no, ahora lo voy a decir o no, lo voy a dejar para lo último, así no me olvido del resto, y lo miro ahí siempre de reojo, pero no le doy el gusto de decirlo primero. Entonces lo primero que hago yo es ver los senos costeafragmáticos, los senos costeafragmáticos y los senos cardiofrénicos. Después lo que hago es evaluar el diafragma, esto que ya les dije que caí varias veces, fíjense que está más elevado del derecho que el izquierdo, miro la pleura posteriormente, como que sigo todo el reborde, lo primero que hago es decir todo el reborde. Después miro básicamente la celulita cardíaca, si es necesario saco el índice cariotorásico, y cuando miro la celulita cardíaca, esperen que les quiero contar esto, también lo que hago mucho es ver básicamente la circulación, como que siempre digo bueno, listo, todos sabemos, el líquido va hacia abajo, con lo cual yo estimo que es normal ver vasos más grandes trama vascular en las regiones declives del pulmón. Cuando veo que esas regiones declives ya no son, se empiezan a negar a las regiones superiores, me empieza a llamar la atención, si miro la parte vascular también cuando evalúo la celulita cardíaca, miro la tráquea, digo que esté centrada, que no esté centrada, que no esté desplazada, trato de evaluar un poco los bronquios, evalúo los hílios, los que les decía antes, que el hílio izquierdo sea más alto que el derecho, que tenga esa forma concava del derecho, que tenga esa forma convexa el izquierdo, y después lo que hago, sí, es ver el paréntesis lo divido en tres campos, superior, medio e inferior, y analizo parte por parte. Habitualmente lo que hago es evaluar justamente, los hílios somos muy sencillos, es fácil, lo que hacemos es evaluar básicamente que un lado esté igual que el otro, como lo primero que hago, digo, a ver cómo está un lado y el otro, y después ya empiezo a ver más en detalle. Hay algunas reglitas para dividirlo, algunos dicen que tiene que pasar por el segundo arco costal posterior a la primera línea y por el cuarto arco costal posterior a la segunda y eso va bien superior, medio e inferior. Pero la verdad es que ahí es indistinto, hay otras formas de verlo. Bien, parenquima pulmonar. Vamos llegando, estamos viendo la meta de a poquito, no se preocupen. Parenquima pulmonar. Bueno, el parenquima pulmonar como cuando es sano, la verdad es que mucho para hablar no hay, uno ve consolidaciones, intersticio, pero el parenquima sano es parenquima sano. Yo la verdad les puse esto simplemente para que veamos algunas cosas. En realidad lo que en el parenquima sano vamos a ver siempre el bronquio acompañado por una arteria y sabemos que el bronquio y la arteria básicamente tienen un tamaño que es muy similar. A veces puede pasar que la arteria sea un poquito más grande pero habitualmente tienen el mismo tamaño. Otra cosa que podemos evaluar son las paredes bronquiales, que la pared bronquial esté gruesa o no esté gruesa. Cuando vemos la pared bronquial si el bronquio remarcado como un marcador como que parece un poco más marcado decimos bueno, está engrosada probablemente tenga un proceso inflamatorio a dicho nivel. Pero la verdad que cuando no está patológico el parenquima mucho más que hablar no hay. Hay que hablar porque hay que hablar del intersticio pero no siempre lo vemos y obviamente vamos a hablar del intersticio hoy no va a ser el día que no. Llegó el momento. Pensé que íbamos a tardar más en llegar a este momento. Bueno, el intersticio. Para empezar ¿qué es el intersticio? Esto, bueno, no es importante el intersticio pulmonar que es, es tejido conectivo. El tejido conectivo por supuesto rodea a todo porque todo tejido o sea, todo órgano tiene un estroma tiene algo que lo sostiene y el pulmón también lo tiene claramente. Entonces, todo el tejido conectivo que rodea a las estructuras del pulmón y cuando decimos rodea a las estructuras del pulmón son a todas las estructuras del pulmón digo, tráquea, digo bronquios, segmentarios, bronquios entrelobulillares, arterias, pleura, todo el obulicio pulmonar secundario, todo está rodeado por tejido conectivo con lo cual todo eso es intersticio y todos tienen su intersticio. Fíjense que entonces el intersticio lo dividimos lo dividimos en diferentes partes tenemos un central y periférico el intersticio central habla del intersticio que habitualmente le decimos el centro lobulillar o el peribroncovascular es intersticio que acompaña los vasos y al bronquio que se viene extendiendo desde antes desde arriba ese tejido conectivo se empiezan a separar los bronquios se empiezan a dividir junto con las arterias el tejido conectivo los va rodeando y ese tejido conectivo forma el intersticio peribroncovascular y el intersticio del centro lobulillar y después tenemos el intersticio periférico empezando por el más periférico de todos que es el intersticio subpleural el tejido conectivo que está por debajo de la pleura ese tejido conectivo que está por debajo de la pleura empieza a tirar tabiques que se empiezan a meter básicamente en el pulmón en el parenquima pulmonar y esos tabiques empiezan a vivir al lebulicio pulmonar secundario entonces el intersticio que divide al pulmonillo al lebulicio pulmonar secundario es el intersticio interlobulillar y el lebulicio pulmonar secundario por supuesto adentro tiene cosas y como tiene cosas necesita algo que lo sostenga y ese algo que lo sostenga que es tejido conectivo claramente que va a ser ese tejido conectivo y ese es el intersticio intralobulillar entonces repasando anatomía normal ¿qué intersticio tenemos? tenemos el centro lobulillar o el peribronco vascular tenemos el intersticio subpleural el intersticio interlobulillar y el intersticio intralobulillar ¿sí? bien, perfecto y fíjense que por acá van a correr venas, arterias, linfáticos por eso cualquier enfermedad que afecta a las arterias como la masculitis que afectan a las venas que afectan a los linfáticos que afecta al tejido conectivo afectan al intersticio pulmonar acá les puse una representación del ovulillo pulmonar secundario el ovulillo pulmonar secundario es la mínima estructura que nosotros podemos ver en una tomografía computada la más chiquitita que podemos ver normalmente se ve no, habitualmente no se ve se puede ver sí, quizás en las zonas de clives en la periferia habitualmente al pulmón como se lo divide en corteza y en médula la corteza es la parte periférica en la parte periférica en las zonas de clives podemos ver algunos septos intersticiales que tratan de delimitarnos el ovulillo pulmonar pero no es habitual verlos entonces tiene una forma así que es más poligonal bien está rodeada básicamente como les decía por tabiques esos tabiques son el intersticio ¿cómo se llama ese intersticio? el inter o el interlobulillar interlobulillar bien perfecto que lo delimitan por ahí corre una vena y corre el linfático en el centro del ovulillo va a llegar el bronquio con una arteria bien lo que rodea a eso va a ser el intersticio peribronco vascular y acá en el medio lo que vamos a tener son todos los asinos acuérdense que en realidad el ovulillo pulmonar secundario está formado por un conjunto de asinos acuérdense que viene venimos de arriba venimos tenemos los bronquialos tenemos un bronquialo terminal acá ya empieza a formarse el asino porque tiene un bronquialo terminal con un bronquialo respiratorio el bronquialo respiratorio en sus paredes tiene muchos albiolos eso es un asino y todo eso está acá adentro 12 de esos conjuntos más o menos están acá adentro y 12 de esos están rodeados por tejido conectivo entonces acá vamos a tener intersticio intralobullar intersticio interlobullar que se conecta con la pleura con tabiques que van a hacer la pleura con intersticio subpleural y acá tenemos el intersticio peribroncovascular o sea el que está alrededor del bronquio y del vaso esto es simplemente más de lo mismo fíjense como tenemos el intersticio interlobullar tenemos en realidad el intersticio subpleural como anda Tabiques formando los septos interlobullares esto sería un lobulillo y adentro del lobulillo tenemos más tejido conectivo que lo que hace es el intersticio intralobullar esto ustedes lo van a ver como manifestación de diferentes patrones intersticiales supongo que van a tener una clase de intersticio me dice la producción que sí que van a tener clase de intersticio entonces ahí van a poder ver bien la diferencia entre uno y otro yo la verdad que le puse dos o tres ejemplos porque obviamente no se ven en la anatomía normal de la tomografía computada fíjense en este caso lo que tenemos son estas líneas gruesas que tenemos acá que delimitan ciertas regiones como con forma poligonal bien esto es el intersticio interlobulillar lo mismo que tenemos acá lo que pasa es que ustedes van a ver que esto se va haciendo más complejo porque el intersticio tiene diferentes formas de engrosarse puede engrosarse de forma lisa puede engrosarse de forma lisa como son en estos casos puede engrosarse de forma irregular o puede hacerlo de forma nobulillar y eso es la de diferentes patologías muy importantes los patrones en la tomografía computada estamos llegando al final y yo creo que más o menos respiran lo cual me pongo muy contento bien en este caso lo que tenemos en realidad esto es un patrón que es un poco más de un patrón de crazy paving que ya lo van a ver pero fíjense que en este caso lo que tenemos son septos gruesos engrosados como acá bien y adentro tenemos como algo que no definimos muy tenemos como linitas como un encaje que está sobre el pulmón ese encaje que está sobre el pulmón estas linitas más chiquititas que vemos es el intersticio intralobulillar bien acá la verdad es que le puse una patología demasiado florida pero fíjense que alrededor de los vasos está engrosado está engrosado de una forma particular que después más adelante lo van a ver que es de una forma nobulillar pero fíjense que todo lo que sea intersticio peribroncovascular o sea todo lo que está alrededor del bronquio y de los vasos está engrosado eso es el intersticio peribroncovascular habitualmente cuando nosotros queremos evaluar el intersticio supleural el lugar donde nos conviene evaluarlo es en la cisura porque como la pleura se une se pliega ahí el intersticio se va a hacer más evidente y ahí vamos a ver que está o engrosada habitualmente vamos a ver por ejemplo las arcoidosis que lo vemos como engrosada y aparte como con nodulitos un puntito al lado de otro pero la forma de evaluar bien el intersticio supleural es en la cisura si no la verdad que es bastante complejo y creo que con esto hemos finalizado tenemos si quieren hacer algunas preguntas si se animan si la forma de la tráquea lo que conviene ver siempre es en ventana de mediastino pero actualmente por suerte hay muchas tencas de posprocesamiento que reconstruyen la tráquea y nos dejan ver casi tendría que navegar la tráquea los nuevos tomógrafos tienen múltiples técnicas que nos dejan evaluarla bien habitualmente lo que podemos ver en la tráquea sacando un agrandamiento con una tráquea de malasia o otro tipo de patologías que tenemos índices para sacar es tipo el contenido que tiene la tráquea que puede ser por ejemplo moco entonces nosotros por ejemplo en el clica lo que hacemos muchas veces para evitar ese problema que vos decís veo algo en luz de la tráquea y no sé bien cómo evaluarla a los pacientes los hacemos antes de la tomografía de tórax tosar tratar de despejar un poco lo que sería toda la tráquea la verdad es que vemos esas imágenes la mayor cantidad de veces es moco lo vemos por su densidad y si no también hay técnicas que nos permiten meternos en la tráquea y ver la tráquea es que a veces es difícil de hecho algo que es muy importante la tomografía computada que yo acá no se los puse para no complejizar son las técnicas de post-procesamiento como te decía el minimip y el mip el minimip la mínima intensidad de proyección es importante para las estructuras aéreas entonces uno pone quizás ahí te ayuda ponés minimip lo ponés al mango y si tiene una fístula quizás te ayude a ver la comunicación con técnicas post-procesamiento se podrían ver ¿sí? bueno el contraste endovenoso claramente uno usaría principalmente cuando habla principalmente cuando uno hace una estadificación siempre es importante ponerle contraste endovenoso para evaluar bien las estructuras o sea linfáticas para ver los ganglios que no estén necróticos que estén necróticos o sea no estén solo aumentados de tamaño con lo cual para la versión del mediastino desde ya ya es importante ponerle contraste endovenoso ¿sí? habitualmente para los nódulos uno diría bueno sí el nódulo habitualmente obviamente realza con el contraste endovenoso yo considero que no nos es fundamental para clasificar un nódulo ponerle contraste endovenoso pero sería otra de las utilidades que tendría ¿sí? después otras cosas para los que no se usa en realidad ya que estamos si usamos el contraste podemos diferenciarlo la telectasia de la neumonía lo que es rebase cuando uno dice esto es a telectasia de la neumonía y nos miran los reloj como diciendo ay ¿de una telectasia de la neumonía? pero te juro que son iguales las dos pueden tener broncogramas no estoy mintiendo pueden ser iguales bueno el contraste endovenoso ¿qué pasa? cuando le ponemos la telectasia al ser parénchima pulmonar y estar irrigado obviamente va a realzar en cambio la neumonía no tiene vasos por lo cual no va a realzar esto es una tontería obviamente no vamos a poner contraste para disfrutar la telectasia pero les cuento el dato por si lo tienen pero bueno para estadificación para tumores para grandes masas sí es útil para ver si la masa tiene necrosis o no tiene necrosis más que nada como para la parte de cáncer de pulmón sería muy útil y para la evaluación del mediastino también lo sería ¿sí? ¿creen que hagamos alguna de estas preguntitas? muy fáciles muy fáciles como los radiolos bueno ¿dónde se encuentra la estrella? re fácil esta porque lo puse como en un lugar que vamos a volver igual a la imagen porque así me gusta que las cosas como que queden marcadas en el cerebro vamos a volver voy a volver voy a hacer el trabajo de volver para atrás miren todo lo que pasamos en esta clase es como el video emotivo después del casamiento todo lo que pasamos en esta clase por dios ya llegamos sí ¿dónde estaba? ¿me habían adivinado? fíjense la estrella estaba puesta acá tal cual estaba en el anterior en ese caso no teníamos dudas es uno de los casos que decimos sí está ahí ¿bien? me parece que no voy a volver para atrás me di cuenta que eran muchas imágenes así que acuérdenselas a partir de ahora bien 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 perfecto la dijeron bien esto ¿qué región galional pertenece? la región 4 perfecto muy bien la región 4 ¿cuál era? para parataquiales inferiores bien perfecto ¿cuáles eran los parataquiales superiores? región 2 la mitad justo es como ideal esto ¿vieron? en este caso una regla hemotécnica muy fácil hilo pulmonar izquierdo a esto me digo que lo estaladré con esto no sé que me emocionan los hilos ¿no? como que son muy lindos ¿cómo es hilo pulmonar izquierdo? es más bajo que el derecho la hilo pulmonar pasa por arriba del bronquio es más alto que el derecho la hilo pulmonar pasa por arriba del bronquio es más bajo que el derecho la hilo pulmonar acompaña al bronquio es más alto que el derecho la hilo pulmonar acompaña al bronquio perfecto la B muy bien es más alto que el derecho la hilo pulmonar pasa por arriba del bronquio esto parece una tontería pero es la forma de evaluar el vídeo pulmonar en una placa de tórax ahora sí me vuelvo loco ¿dónde está? fíjense esto es el típico ejemplo esto es el ejemplo del libro fíjense tenemos la cisura menor y esto para ahí no sigue ahí anterior y lóbulo superior perfecto derecho me salté esa parte como que la di por obvia bueno esto es como la parte romántica que tengo déjenme ser un poco soy un sentimental de la radiología ¿cómo hacemos para evaluar un pequeño novumotórax? ¿qué proyección elegiríamos para evaluar un novumotórax muy chiquitito? ¿cuándo? ¿qué está? expiración muy bien la expiración perfecto esta tiene dos respuestas porque bueno pero esta es mi vertebra favorita ya estoy diciendo pero básicamente como sabemos una garganta que está bien penetrada tenemos que ver hasta T2 T2 o D2 no la atoraxia o sea todas son dorsales entonces por eso le pongo T a las vértebras T3 T4 o T5 mi favorita T4 T4 T5 se les vea que está bien cualquiera de las dos la C o la D va a estar bien bueno eso fue todo yo los quiero invitar cualquier cosa que necesiten en el hospital de clínicas hacemos un servicio chiquito de tórax la verdad que empezó hace muy poco pero la radiología torácica en el hospital de clínicas ya está parte del resto obviamente seguimos pero tenemos como nuestro pequeño servicio así que es el hospital de todos de la universidad el hospital de clínicas que están todos invitados para cualquier cosa que necesiten ahí está mi mail bueno no sé si necesitan algo más ¿estamos? ¡Ah! ¡Es la vida!